Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión todos queremos expresar Lo que sentimos es ti y el cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que sean tu día de ilusión con mil regalos para ti Que brillen más que el sol, que estés alegre de vivir Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Tan bueno y tan noble como era mi padre Y la muerte infame me lo arrebató Esos son los dolores y las penas tan grandes Que a sufrir en la vida le pone a un odio Se luta el corazón y vino la tristeza Una viuda llorando de luto me dijo El recuerdo grandioso dejó su novesa Y la lucha perenne de educar a sus hijos Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él Compadre Martín Barajas, este es el sentimiento de los hombres Jajá! 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 Música Porque los hombres buenos, hasta después de muertos Son recordados ¡Ay, hombre! ¡Vallenato! ¡Ay, huepate! Música El día de su muerte yo estaba muy lejos Y no pude verlo ni como moría Tanto que luchó por sus hijos mi viejo Y no alcanzó a ver la gloria que quería Sus hijos en la pobreza siguen estudiando Para hacerle un respaldo a su gran sacrificio Aunque usted se haya muerto lo seguimos amando Y llevando en la mano la antorcha del juicio Aunque usted se haya muerto lo seguimos amando Y llevando en la mano la antorcha del juicio Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Y yo me jugaba con él Que Dios te guarde viejo Y yo me jugaba con él En este día tan glorioso En este día tan glorioso Música Música Lleno de amor y de paz Música Gracias le damos a Cristo Música Música Por cumplir un año más Música Feliz cumpleaños hermano Música Pero con Cristo Jesús Música Música Que Dios conserve tu vida Música 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 Lleno estén de su luz Música 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 Hoy te deseamos hermano Música Que cumplas mil años más Música Música Y que el Señor Jesucristo Música Música Te bendiga más y más Música 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 Pero con Cristo Jesús Música Música Que Dios conserve tu vida Música 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 Y lleno estés de su luz Música 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 Con un sentimiento quiero yo cantar Aquel hombre fuerte para mi un gran padre Aquel hombre que yo que nunca vi llorar Música 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 Te pido que me dejes disfrutar más de mi viejo Oh gran señor Con sus defectos y virtudes ahora lo comprendo Él es mi viejo Oh gran señor Y yo quisiera darte otra alma y fuerza Cambiarte si es posible así mi corazón Quisiera regalar, dar parte de mi vida Amigo tú mi padre te dedico esta canción Oh gran señor Te pido que me dejes disfrutar más de mi viejo Oh gran señor Con sus defectos y virtudes ahora lo comprendo Oh gran señor Te pido que me dejes disfrutar más de mi viejo Oh gran señor Con sus defectos y virtudes ahora lo comprendo Él es mi viejo 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 Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña y estar Aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo me oirá Y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino y ayudará A mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir Que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco señor Un día más Te agradezco señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco señor También te lloro Te agradezco señor Por entender Que todo eso me enseñe El camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco señor Por otro día Te agradezco señor Que el sol nació Te agradezco señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco señor Por las estrellas Te agradezco señor Por la sonrisa Te agradezco señor Nuevamente agradezco señor Una vez más Te agradezco señor Por un nuevo día Te agradezco señor Por la esperanza Por la esperanza Por la esperanza Te agradezco señor Por el perdón Por el perdón Por eso digo Por eso digo Te agradezco señor Por la sonrisa Por la sonrisa Te agradezco señor Por el perdón Te agradezco señor Nuevamente agradezco señor Una vez más Te agradezco señor Te agradezco señor Por un nuevo día Te agradezco señor Como quisiera detener el tiempo Para que a mi padre Los años no lo hagan Cada día más viejo Como quisiera detener la vida Para así poder Con mi padre joven Caminar más lejos Miro en su pelo La escarcha sagrada Con la edad encima Su rostro refleja Una triste mirada Camina lento Ignorando el tiempo Como si a sus años Ya no le importara Mirar su llegada Si yo pudiera Detener la vida Si yo pudiera Regresar el tiempo Si yo volviera A mi padre joven Yo mi vida al cielo Le daría contento Miro en su pelo La escarcha sagrada Con la edad encima Su rostro Su rostro refleja Una triste mirada Una triste mirada Camina lento Ignorando el tiempo Como si a sus años Ya no le importara Mirar su llegada Si yo pudiera Si yo pudiera Detener la vida Si yo pudiera Regresar el tiempo Si yo volviera A mi padre joven Yo mi vida al cielo Le daría contento Trillers de México Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le acabaron los años Y en su rostro Una maveja Y transformó su sonrisa Tan solo por una hueca Si encuentras en tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre voy pronunciando Con señas Tiene ojos tristes Y herido Su corazón Es viejo Y de pelo blanco Su mirada Puro amor Ese señor de las canas Que en las buenas Y en las malas Siempre supo responder Fue pobre Allá por su infancia Y tuvo Un poco de ignorancia Pero la logró Vencer Y me estás oyendo Viejito Trillers De México Si encuentras en tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre voy pronunciando Andador Por mil veredas De pueblos Y calles Viejas Donde acabaron Sus años Donde acabaron Sus penas Donde acabaron No te acabaron Suappelle Se los enamoruen La embajaja Y cayera Libra Por mil. launches Piqué Masters Dondeся Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura cansada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Un dolor lo lleva dentro Y tiene historia Ya sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy, soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo, no te vayas, no me dejes solo Yo, yo ya estoy muy viejo Yo, yo ya estoy muy viejo tal vez Cuando vuelvas debajo de tierra Me vas a encontrar Solo deje yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentres viejo Y no llores sangre joven Se fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me destroza el remordimiento De haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Música 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 Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Señor Que gran tipo es usted Me refiero a ti Viejo de oro Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido De ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti A mi padre Yo he venido A cantarle Con esmero Sus consejos Son mi gloria A mi padre Lo respeto Me hacen falta Las palabras Pa' decirle Que lo quiero Gracias a Dios Que lo tengo Para mí es Más que un rey Usted ha sido Mi guía Hombre de palabra Y ley Usted junto Con mi madre Me pudieron ver Crecer Padre amigo Verdadero Siempre voy a Venerarlo Porque usted Me ha regalado El más Preciado Regalo De la vida La enseñanza Y no andar Desorientado Quiero que sepas Que te quiero Y te respeto Por ser un padre Ejemplar Parejito Mi sangre A este padre Yo le entrego Estos versos Mal cantados Pero Llevan Mi sentido Con el Palmas Se los canto Es lo que Nace De mi alma Para usted Padre adorado Paz de mi Querido viejo Mil perdones Yo le pido Por pasarme De la raya Cuando Yo estaba Chiquillo Hoy mil Disculpas Le pido Desde un Abrazo Conmigo Padre amigo Verdadero Siempre voy a Venerarlo Porque usted Me ha regalado El más Deseado Regalo De la Vida La enseñanza Y no andar Desorientado Soy el más Desdichado Del mundo Y la culpa La tiene Este vicio Me dejó La mujer Que tenía Ahora Pierdo También A mi hijo Él jamás Supo Lo que Era un padre Porque yo Andaba Siempre Borracho El pidiendo En la calle Limosla Para que Yo siguiera Tomando Una noche Lluviosa De invierno Llegó el pobre Hasta donde Yo estaba Y me dijo Perdón Papacito Ahora Ahora sí Que no Me dieron Nada Tengo Hambre Y también Mucho Frío Por favor Hoy No me Digas Nada Pero yo Ciego De tanta Ira Lo Lo Dolpeé Hasta Casi Matarlo Y le Dije Te vas A la Calle Ya No Pienso Seguirte Aguantando Ya No Tienes Ni Casa Ni Padre Si No Traes Para Seguir Tomando Salió El pobre Temblando De frío Y llorando Por lo Que le Dije Mientras Yo en la Casa Embrutecido Sabrá Dios Que Tanto Lo Maldije El Alcohol Y El Sueño Me Vencieron Desperté Casi Ya Amaneciendo Al Abrir La Puerta De La Casa No Creí Lo Que Yo Estaba Viendo Ahí Estaba Mi Hijo Tirado Había Muerto De Hambre Y De Frío En Su Mano Le Allé Dos Monedas Que Me Traiba Pa Comprar Más Vino Y Llo Y Llo Llo Y Que Tocaba Así El Pobre Murió En El Olvido Por Borracho Perdí Yo A Mi Hijo Y A Mi Esposa Que Tanto Adoraba Yo Les Quiero Pedir A Los Padres Que No Le Hagan Un Mal A Sus Hijos Tal 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 Dios Me Mandó Este Castigo Por Tirarme A La Senda Del Vicio Especial Muy Especial Es Este Día Y A Un Gran Hombre Hoy Vamos A Celebrar Hoy Le Diremos Lo Mucho Que Le Queremos Con Mañanitas Lo Vamos A Feste Con Sus Consejos Día Con Día He Crecido Pues Me Enseñó Lo Que La Vida Es En Verdad Ese Es Mi Padre Hombre Cabal Y Sincero Él Me Enseñó A Enfrentar La Adversidad Es Día Del Padre Mi Viejo Querido Y Al Son De Las Mañanitas Te Queremos Hoy Desear Que Seas Feliz Por El Resto De Tus Días Dios Te Acompañe Por Toda La Eternidad Padre Querido Aquí Están Todos Tus Hijos Agradecidos Cada Uno Por Igual Felicidades Papá Hoy En Tu Día Tu Esposa Hijo Siempre Siempre Te Han De Amar En Cada Uno De Sus Cabellos Blancos Hay Una Historia Se Los Puedo Asegurar Ese Es Mi Padre A Quien Yo Sigo Sus Pasos Él Es Mi Ejemplo En Mi Caminar Con Sus Consejos Día Con Día He Crecido Pues Pues Enseñó Lo Que La Vida Es En Verdad Ese Es Mi Padre Hombre Cabal Y Sincero Él Me Enseñó A Enfrentar La Adversidad Es Día Padre Mi Viejo Querido Y Al Son De Las Mañanitas Te Queremos Hoy Desear Que seas Feliz Por El Resto De Tus Días Dios Te Acompañe Por Toda La Eternidad Padre Querido Aquí Están Todos Tus Hijos Agradecidos Cada Uno Por Igual Felicidades Papá Hoy En Tu Día Tu Esposa Hijo Siempre Siempre Te Han De Amar Nadie Sabe Cuanto Tiempo Traía Cargando Amargura Como Recuerdo A mi Viejo Y Sus Tantas Aventuras Se Se Le Corrieron Los Años En Su Rostro Una Maneja Y Transformo Su Sonrisa Tan Solo Por Una Mueca Si En Si En 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 Tu Camino A Un Hombre Que Va Llorando Dile Que A diario En Mis Rezos Su Nombre Voy Pronunciando Por Señas Tiene Ojos Tristes Y Herido Su Corazón Es De Eco Y De Pelo Blanco Su Mirada Puro Amor Ese Señor De Las Canas En Las Buenas Y En Las Malas Siempre Supo Responder Fue Pobre Allá Por Su Infancia Tuvo Un Poco De Ignorancia Pero La Logro Vencer Si Encuentras En Tu Camino A Un Hombre Que Va Llorando Dile Que A diario En Mis Rezos Su Nombre Voy Pronunciando Andador De Mil Veredas De Pueblos Y Calles Viejas Donde Quedaron Sus Años Donde Acabaron Sus Fiejas Era Una noche Lluviosa Y Muy fría Cuando en la iglesia Me encontraba yo rezando Y pidiéndole a Dios Que me ayudara Por tantas cosas Que me estaban pasando Cuando de pronto Cuando de pronto Oí llorar a un niño Me Y alcé la vista Para ver a donde estaba Y estaba hincado Al pie de un crucifijo Pidiendo a Dios Que su padre regresara Me levanté Me levanté con el pañuelo En la mano Me arrodillé Junto al niño Que lloraba Y al secarle Sus ojos Me di cuenta Que era mi hijo Y muy fuerte Me abrazaba Con sus ojitos Rosados Por el llanto Me preguntó ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Me platicó Lo que él Había sufrido Cuando muy lejos De su lado Me encontraba Hijo de mi alma Quiero Que me perdones Estás muy niño Pa' que puedas Comprenderlo Que hay ante Dios Yo te juro Por mi madre Que para siempre Hoy juntos Viviremos Y así pasaron Las horas De esa tarde Aquella tarde Que jamás Olvidaré Cuando en la iglesia Y al pie De un crucifijo A mi hijo Llorando Lo encontré Bonita la madrugada Viene despuntando El alma A mi padre En este día Le cantó Con todo el alma Sé que ya no estás dormido Te gusta el amanecer Todos los que te cantamos Feliz te queremos ver Este día con alegría Lo vamos a celebrar Con canciones Y una fiesta Te vamos a festejar Te vamos a festejar Cuanto Que sea porque estás contento Porque hoy no están invitados Las penas Y el sentimiento Deseamos que estés dichoso Que tengas felicidad Pedimos a Dios Te guarde por toda Una eternidad Este día con alegría Lo vamos a celebrar Con canciones Y una fiesta Te vamos a festejar Te vamos a festejar Y una fiesta Un dono a la tumba De mi padre Que yo plantara Con agradecimiento Unido al cariño De mi madre Yo lo planté Con todo el sentimiento Pa' que su sombra Su tumba Le cubriera Y yo lo regaba Con mis hijos Tarde a tarde Me preguntaban Inocentes Que quién era Yo contesté Orgulloso Orgulloso Fue mi padre El tiempo Se ha encargado De enseñarme A vivir En el mundo Honradamente Eso es Lo que hubiera Hecho mi padre De no haber sido Que le llegó La muerte A ti Padre querido Padre ausente Que tanta falta Me hiciste Cuando yo era Un inocente Con todo el cariño Y con todo el anhelo De tenerte presente Pa' que hubieras Hecho de mi Algo mejor No lo que soy Los pocos años Que viví De su presencia Yo los viví De amor Todo cubierto Por lo demás De huerto En hoy ausencia Oro en su tumba Le rezo Padre nuestro Por eso quiero Cantarles con cariño Y que conmigo Lo haga quien tenga padre Yo he llorado Mi orfandad Es de muy niño Y el que lo tenga Pues que Dios Se lo guarde El tiempo se encargado De enseñarme A vivir En el mundo honradamente Eso es Lo que hubiera hecho Mi padre De no haber sido Que le llegó La muerte De no haber sido Que le llegó La muerte No sé A dónde Voy Ni a dónde Iré Pero sus consejos Siempre Seguiré Es sufrirme Mil caídas Más con afán Me vuelvo A levantar No me importa Lo pesado Pues así Me han enseñado Siempre A seguir Luchando Aunque a veces La tristeza Me invadiré Me invadiré Al sentirme Un perdedor El amor Que ellos Me dan Me ayudan A olvidar Los fracasos Que la vida Nos da La herencia De la herencia De mis padres Luchadores Incansables Por darme La vida Hoy Gracias Les doy La herencia De mis padres De tener Este orgullo De ser Un arrullo Que quiere Volar Gracias Gracias a Dios Por darme unos padres Llenos de amor Y a ellos Les dedico Esta canción Y quiero decirles Que viven En mi corazón La herencia La herencia De mis padres Luchadores Incansables Por darme La vida Hoy Gracias Les doy La herencia De mis padres De tener Este orgullo De ser Un arrullo Un arrullo Que quiere Volar De ser Un arrullo Que quiere Volar Volar Y Volar Sin ti no podrá vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Estar lejos de ti? Sin ti no hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir ¡Cómo inútil será el quererte olvidar! Y entre más te alejas de mí Más lloro, más sufrir Amor, nunca te olvidaré Sin ti no hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir ¡Cómo inútil será el quererte olvidar! Música Canto a mi padre querido Con respeto y con orgullo Música El que me llenó de besos Cuando era apenas un niño El que me tomó la mano El que me enseñó el camino Música Hoy quiero felicitarlo Y que se sienta orgulloso Música En este día del padre Quiero hacerlo muy dichoso Por ser el padre más bueno Que a mí me llena de gozo Música Para cantarle a mi padre Música A mí me sobra razón Música Porque es mi padre adorado Y me sobra corazón Le canto con toda mi alma Con cariño y devoción Música 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 Aquel que te da la vida Te educa Y te da su amor Aquel que te da consejo Te guía Y te da valor Música Hoy quiero felicitarte Música En esta fecha especial Música Que tengas un día dichoso Lleno de felicidad En compañía de los tuyos Que cumplas otro año más Música Música Recordemos aquellos momentos Te pasabas jugando conmigo Fuiste el padre que todos deseaban Y también fuiste mi gran amigo Fui educado gracias a tu esfuerzo Te agradezco Te agradezco Mi querido viejo Música Los regaños Que yo recibía No entendía Porque era pequeño Ahora entiendo Lo que me decías Estoy viviendo Aquellos momentos Conmigo Conmigo Me pasa lo mismo Le estoy dando Los mismos consejos Padre mío Ahora estás viejo Te agradezco Cuanto me has querido Tus consejos Los llevo en mi mente Por mis hijos Por mis hijos Los tengo presentes Con respeto Te quiero Y te admiro Siempre fuiste Mi mejor amigo Música Gracias papá Por los consejos Que nos diste A mis hermanos Y a mi Y por guiarnos Por el buen camino Música Los regaños Que yo recibía No entendía Porque era pequeño Ahora entiendo Lo que me decías Estoy viviendo Aquellos momentos Conmigo Me pasa lo mismo Le estoy dando Los mismos consejos Padre mío Ahora estás viejo Te agradezco Cuanto me has querido Tus consejos Tus consejos Los llevo en mi mente Por mis hijos Los tengo presentes Con respeto Te quiero Y te admiro Siempre fuiste Mi mejor amigo Con respeto que yo Pro сделал Te amo Soy el froto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con su rama Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las mujeres reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Me refiero a ti Fue el hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí Fue el hombre Fue el hombre Fue el hombre Fue el hombre Y todo ese orgullo Y todo ese orgullo Que lo dice a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo Música Como lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino, a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos, fui el que alegrar el hogar Lo vivo por experiencia, en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Música Una tumba cubierta de flores Y una cruz con sus letras grabadas Es el último adiós que me queda De mi padre que tanto adoraba Música De rodillas frente a un crucifijo He llorado con mucho dolor Impronándole a Dios que te guarde Para siempre en su eterna mansión Música Padre mío que estás en el cielo Que descansas allá en tu morada No te olvides que dejas a tu hijo Con la pena clavada en el alma Música La tumba cubierta de flores Y una cruz con sus letras grabadas Es el último adiós que me queda De mi padre que tanto adoraba Música De rodillas frente a un crucifijo He llorado con mucho dolor Implorándole a Dios que te guarde Para siempre en su eterna mansión Música Madre mío que estás en el cielo Que descansas allá en tu morada No te olvides que dejas tus hijos Con la pena clavada en el alma Música Voy a cantar un corrido Pongan todos su atención Padres que tengan sus hijos Mírenlos con mucho amor Les digo por experiencia Porque esto a mí me pasó Música Música Un hijo tengo en la vida Como padre me ha negado Puedes perdonar Puedes perdonarme a mí Hijo no seas tan ingrato Padre yo no puedo hacerlo Porque me has abandonado Música Hijo de mi corazón Espero un día me perdones Un día tú vas a ser padre Comprenderás mis errores Pero mientras no lo seas Yo espero que me perdones Música Yo soy quien tiene la culpa En este amor sin cariño Nunca te tuve en mis brazos Cuando tú fuiste un niño Hay padres que son ingratos Y tú no fuiste conmigo Música Yo también fui abandonado Con mi madre y mis hermanos Quise formar un hogar Pero ahora estoy separado Música Hijo tú comprenderás Quiero tenerte a mi lado Música Música Ya terminé de cantarles A todos este corrido Padres que tengan sus hijos No los echen al olvido Que esto sirva de experiencia Miren lo que ha sucedido Música 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 Gracias.